En una declaración que fue rendida por un funcionario de la comisaría se explicó de qué manera llegó Carolina a advertir su denuncia. El funcionario le tomó los datos, el relato de los hechos y advirtió el funcionario que ella no entregó más detalles. Ella no entregó información relacionada con direcciones o SEMANA. Conoció algunos documentos y constancias que quedaron luego de las advertencias que hizo Carolina Galván ante la comisaría de familia y hace un promedio de cuatro meses nos dejamos y una fundación advirtió a la judicatura que sería. SEMANA SEMANA